Saludos, saludos, mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Como siempre, deseándole mucha salud, muchas bendiciones, un fuerte abrazo para todos. Estoy aquí en el carro que me voy para Hondipo. Bueno, pero me tiene pensando, mi gente, que estaba esperando un aguacero de aquello que dicen ser súper bueno. Bueno para nosotras, mamá plantil, ya ustedes saben que vamos esperando que vengan esos aguaceros para dar esa aprovechada, mi gente. Para dar esa aprovechada de la cual ustedes saben cómo nos aprovechamos cogiendo esa agua lluvia. La cosa es que ya yo estoy preparada para coger mi agua, mi gente. Miren, allá tengo mis cubos preparados y todo eso. Pues solamente ahora nos cuenta y a dar una vuelta, mi gente, para Hondipo. Porque en realidad ya no va a llover. Quizá ahorita más tarde llueva. La cosa es que yo saqué mis cubetas y todo eso para... Tremendo aguacero que dije que iba a caer, pero... En realidad... Ay, Dios mío. Me quedé esperando, mi gente. Pero nada. Vámonos para Hondipo a dar una vuelta y a ver qué se nos pega por ahí. Yo sé que... Está bonito, Hondipo, con bastante floración en este momento. Y nada, ahorita pareceré una mariposa ahí, que es lo que me gusta. Hacerme de cuenta que soy una mariposa dentro de todos esos colores. Así es, mi gente. Necesito comprar sal para el filtro. Necesito un mapo también. También son unas dos o tres cositas. Por eso es que uno siempre tiene que andar en el medio. Porque es que siempre se vive necesitando algo. No hay duda. No hay duda. Así es que acompáñenme, mi gente. Acompáñenme, que quiero que me acompañen. A ver qué hay. Ojalá y que nos encontremos con muchas cosas buenas. Muchos especiales, especialmente. Ya está el tiempo de que nos pongan varios especiales, mi gente. Porque, wow. Esta tienda tan... Súper cara. Eso es así, mi gente. Como siempre, mi gente. Llegando a la parte que más nos gusta. Que las... Zucos. Las Zucos, mi gente. Vamos a ver. Miren qué cosa hermosa. Los Zucos están de súper tamaño también. Bien bonito. Vamos a ver esto. Dónde está el precio de esta. Perle va. 12 dólares. 12 dólares. Mira, esto se me parece la Andrómeda. Andrómeda. Esta se me parece. Yo la tengo esta. Vamos a ver. Andrómeda. Sí, señor. Está bonita. Hay bastante, miren. Y calanchón. Los Zucatos están preciosos. De muy buen tamaño. Wow. Mira qué es. Qué hermoso. 8, 28, 98. Híjole. Por aquí ya están bien gigantes también. Miren. La Afterglow. La Afterglow. Y la Young Blue. Blue. La Young Blue. Young Blue. Ok. Están preciosas. Los Golden. Miren cómo están. Los Firestone. Están lindos. Están lindos, mi gente. No nos podemos quedar tan lindos. Así está. Así está esta preciosidad. La Puntia. Que hay que decirle a usted. Con esas espinotas. Y por aquí las Promelias. Una cosa enorme, preciosa. Yo esta no tengo esta planta. ¿Cómo se llama esto? Cris. No. Cris. No. Varga mía, Cris. Qué bello color. Por aquí tenemos las canatitas. Más completas. El único problema es que. Casi siempre tenemos todas esas. Plantitas repetidas ahí. En esas canatas. Pero tan, tan, tan baratas. Tan buen precio. Porque ahí tú te llevas. Más de cinco. O seis plantitas. Por 17 dólares. Que a veces las tenemos. Claro que sí. Pero el que no la tenga. Pues. Vale la pena. Muchas veces. Comprarla así. Vea que preciosa. Miren. Miren. Que llenas están. Oh my God. Tan preciosa. Yeah. Y si tú las separas. Pues. Está ganando. Miren. Ese calanchoy tan lindo. Aquí están. Más pequeñas. A 20 dólares. Las canatitas. Las que dejan de estar buenas también. Porque son varias plantas. Y la verdad es que están lindas. Lindas. Que las tenemos. Muchas. Muchas de ellas ya las tenemos. Porque no son. Suculentas de colección. Eso es así miente. Pero bueno. De que las canatas están bonitas. Están bonitas. Díganme si ella y no es para volverse loco. Con toda esa gama de colores. Mi gente. Miren. Ven. Miren. Todo eso se ve precioso. Ah. Por aquí hay más ficus. Estos son más grandes. A verle el precio. Ah. Son el mismo precio. 18 dólares. Obviamente. Yo cogería estos que están más altos. Sí señor. Mi gente. Mira para allá. Son más altos. Estos han crecido más. Las pugambilias que nos lo roban todo. Dios mío. Qué cosa hermosa. Wieña. ¿Qué va a las pines? Dale. ¿Qué va a las pines? ¿Qué va a las Pines que te a nicho? Jaguar la pines. Yeah. ¿Qué va a las pines? Cuerple. Pues están bien. ¿Qué va a las mías? ¿Qué va a las pines? Pines que terminan las pines. desmasiados hermosas las margaritas ya quisiera ser yo una mariposa una mariposa mi gente vean que belleza todas estas tienen el 10% 10% de descuento todas aquí están la flor del sol una cosa preciosa y aquí les siguen los caladiums para los amantes del caladium como yo aquí están ya por aquí tenemos todo lo que es las hierbas aromáticas mi gente qué importancia tienen estas hierbas yo le digo a usted que nosotros deberíamos de tener solamente un jardín de todas estas cosas que son tan importantes mi gente son demasiado importantes mira hasta lechuga nos tienen sembrado todo eso son hierbas aromáticas mi gente qué emoción tan linda tan linda y la importancia que tienen oh si señor miren hasta perejil miren que cosa que está preciosa ese perejil mi gente la menta también miren qué lindas están qué lindas están mi gente por aquí el cilantro hembra este es el cilantro hembra mi gente porque hay un macho y una hembra este es el hembra por aquí tenemos el romero lo importante que es tener una planta de romero mi gente importante súper importante de verdad que sí mira esta qué preciosa está y grande mi gente esta esta es la que yo le digo menta está en 16 dólares pero están súper bonitas súper súper no sé cómo tú le dirías a esta planta hay alguna gente que le dicen a esta planta cómo le dicen este aquí dice que vacío pero bueno como quiera deja de ser no deja de ser una planta aromática también preciosa ya por allá tenemos todo lo que es los tomates por allá en toda esa parte esta es una especie de orégano para que ustedes vean mi gente el no tener conocimiento una vez a mí me la regalaron y se me secó y nunca la usé y miren se puede cocinar con ella y yo no la conocía y no la aproveché y ahora aquí la veo oh wow hermosa por aquí tenemos la hierbabuena súper súper importante mi gente tener hierbabuena también ahí está sweet mint la hierbabuena por aquí el cilantro ancho que eso se vuelve una plaga nada más que dejarle que se le seque la semilla y dejarlo tranquilo después usted tiene el cilantro todo el reto de su vida naciendo por donde quiera y así es mi gente ya terminamos la compra de hondipo aquí va la sal líquido para la grama un mapa que no tenía no había mapa se había roto también hasta eso había que comprar y nada mi gente por aquí algo que no se puede quedar miren qué belleza miren qué belleza esa fue la compra de el mes mi gente así es que ya no nos toca comprar más así que lo dejo con una musiquita al final para que se entretengan no se olviden darle like y si llegaste al final de este video compártelo mi gente muchísimas gracias te despide con esta belleza siempre siempre falta algo siempre por eso es que no podemos dejar de comprar nuestra felicidad no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.